Hola, vamos a iniciar el trabajo de ciencias naturales en grado primero con pequeñas experiencias que permitan desarrollar el pensamiento científico en los niños. A través de laboratorios y talleres motivar en ellos la curiosidad, desde el desarrollo de habilidades como la observación, la exploración del medio y la resolución de problemas en situaciones reales y así mejorar su capacidad de razonamiento. Nuestro primer laboratorio será un ejercicio de observación y caracterización de los objetos de su entorno, describiendo sus características y propiedades. Trabajaremos algunos sabores, texturas, formas y tamaños de los objetos. Utilizaremos la mochila viajera con algunos objetos ocultos que permitirán a los niños describir las características y propiedades de dichos objetos utilizando sus sentidos. Estaremos muy atentos en el registro de todas estas experiencias, la descripción que hacen los niños de cada uno de estos objetos, la utilización del lenguaje que van a emplear para expresar sus ideas y sus inquietudes.